24.000 dosis de la vacuna contra el sarampión, rubiola y paperas se aplicaron en la región Brunca. Pérez Celedón, 7.070. Corredores, 3.897 dosis. Golfito, 3.735. Buenos Aires, 3.604. Cotobrús, 3.178. Y Osa, 2.108. Ya llevamos un 54% de la cobertura esperada a esta población. Sí, efectivamente, las escuelas en este momento juegan un papel muy importante, ya que es una población cautiva donde estamos accesando tanto a escuelas públicas y en este momento en escuelas privadas también. Las primeras estrategias para este inicio de campaña era vacunar en los centros cautivos, centros educativos, albergues, ¿verdad? Y de ahí que el avance haya sido tan bueno. Ahora lo que se viene es una segunda etapa, es un poquito más lento. Ocupamos el apoyo de todos esos padres porque la mayoría de niños se encuentran, los niños de uno, dos y tres años, que son los que ahorita nos vamos a enfocar más adelante, esos están en la casa. Los centros educativos abarcaron la primera fase de esta campaña, uniendo para este año a las instituciones privadas. Una de las estrategias para este año en colaboración con el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Salud es ampliar esa cobertura a estos centros privados. Tenemos un gran apoyo en todas las instituciones. Sí hemos logrado aumentar coberturas y por eso es que vemos importante hacer un llamado a la población para que cada vez más estos centros educativos colaboren en el proceso de aumentar la cobertura. Otros datos de esta campaña que comenzó el primero de abril. 54% son los niños vacunados. Las edades entre dos y tres años suman un 39% de cobertura. El área de salud de Golfito con 74% de vacunación. Y el área de salud de corredores con un 65% de vacunación. Esta campaña de vacunación está avalada por la Comisión Nacional de Violencia Epidemiológica, tiene todo el respaldo y sustento legal y los niños hay que vacunarlos, hay que cumplir con una cobertura del 95% o más. Entonces sí apelo a la buena conciencia, buena voluntad de esos padres, que ese niño que le llega vacunado y dice yo no lo autoricé, yo no doy permiso, más bien y por qué me lo vacunan, ¿verdad? Pero sí, quedemos claros que es una campaña de vacunación nacional y todos los niños entre 15 meses y menores de 10 años, 9 años, 11 meses, 29 días deben ser vacunados. La población de niños a vacunar en todo el sur del país es de 45,417 personas, que van desde los 15 meses hasta los 9 años, 11 meses y 29 días.